Hoy en Ventaneando hablamos con Francisco Céspedes después de haber estado hospitalizado por un infarto. Además, a unos días de haber dado a luz, una famosa nos explica cómo aprovechará la placenta de su bebé y hasta fotos nos mandó. Además, estuvimos con Yuri detrás de bambalinas de su show en la Arena Monterrey. Gracias por ver el video.